Antes de su serie de shows en Buenos Aires, Luis Miguel se presentó en una cena show para pocos privilegiados. Y en tendencia, charlamos con los protagonistas. Noche de gala en la ciudad de Buenos Aires. Hoy Luis Miguel vuelve a la Argentina y nos canta sus mejores éxitos. ¿Cómo elegiste venir en esta noche así de Singing in the Rain, lookada para hoy? A mí no me importa nada. Yo vine a ver a Luis Miguel y no me importa nada. Nada más que él. ¿Cuál es la que te gustaría escuchar o la que vas a cantar así a los gritos? Todo voy a cantar a los gritos. Todo lo que cante voy a cantar a los gritos. Me gustaría, nada, que haga un recorrido un poco un popurrí de todo lo que tiene que ver con los boleros, que es a mí lo que más me gusta. Y no del último cine, sino del anterior, que es la que quiera. La que quiera. Me encantan todas. Sabri, hermosa, amarillo y negro. Sí, y los colores que se vienen más para el veranito, me parece. Toda combinada y divina. Y viniste acompañada, muy bien acompañada. Sí, acá estoy. ¿Esperás que en algún momento te cante alguna de las canciones o le vas a pedir que te susurra el oído alguna? Él es muy cara dura, canta siempre, pero no, no. Por ahí me canta, no sé. Vamos a ver. ¿Hay algún tema que digas hoy no puede faltar este? Lo que pasa es que, mirá, yo vine al anterior y imagino que debe ser bastante similar. Lo que tiene es que es un show tranquilo, que podés cenar, que encima, bueno, en la mesa estamos ahí con amigos, así que... O sea que van a disfrutar un buen momento. Sí, tal cual, es la idea. Floppy, te viniste divina Verde Esperanza, marcando tu silueta con este divino vestido. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad que muy, muy contenta de estar en esta cena de gala del Luis Miguel, junto a colegas y a todas las personas que eligieron venir a pasarla bien con Luis Miguel y escuchar su linda música. Bueno, te viniste de blanca, inmaculada, hermosa como siempre. Igual que vos de blanca. No, sí, me vine con este outfit que, bueno, si bien llueve, no hay problema. Uno no tiene que dejar de estar siempre elegante. Bueno, encustodiada por tu novio que, decime... ¿Acompañada? ¿Cómo es custodiada? Custodiada, con una mujer tan bella, es custodiada. En el buen sentido, custodiada. ¿Cuál es la que te gustaría escuchar hoy en la noche de Luis Miguel con él al lado? Todas, todas. Te juro que lo pensé y dije, uy, qué bueno, mi amor acompaña, me dale. Música romántica, comemos rico y te canta Luis Miguel ahí. ¿Cuántas veces te canta Luis Miguel ahí con una cena así privada? Está bueno. Cari, te viniste de largo, impecable, como siempre, bella. Gracias. Sí, para la ocasión. No podía ser menos. Es un evento súper importante. ¿Sos así de las fanáticas de Luis Miguel? En este momento de mi vida, no. Fanática no. Me gusta. Fui muy fanática, muy, muy, muy fanática. Lo conozco, tuve la posibilidad de conocerlo, de conversar con él en alguna oportunidad. Pero cuando era chica, teníamos con mis primas así como una fascinación con Luis Miguel. De gala, de color champagne, impecable y brillante. Brillante, con un vestido de Sita, de Fabián Sita. El detalle de la espalda es divino también. Es súper, súper femenino. Y con aros y carteritas en los juegos. Así es, de Swarovski. Venís a verlo a Luis Miguel, me dijo Fabián que te va a estar cantando hoy a la noche. Fabi no le gusta mucho, porque aparte creo que lo tengo enfrente. O sea que no tengo que hacer demasiada cosa para verlo. ¿Entre los dos van a vivir algún momento romántico en alguna de sus canciones? Seguro, seguro. Me pongo a bailar con Luis Miguel arriba del escenario. Guillermo, ¿qué canción le vas a cantar a tu mujer esta noche? Vamos a ver, yo sé todo el repertorio, todo.